Vamos a darle Soy Álvaro Rodríguez, feliz cumpleaños Que soy muy humilde, dijeron, pa' que me dejaras Que no puedo ofrecerte nada, yo no tengo nada Hiciste caso a esas palabras, fueron más fuertes sus espinas Pude comprender tu silencio, sabía que tú me querías Y fuiste tú, el que sin importarle me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo naufragando pude continuar Pidiendo un salvavidas que venga a buscar A esta mujer que muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Y nunca tuve fortuna, solo mi nobleza Nunca tuve la suerte de tener riqueza Solo mis virtudes que me hicieron fuerte Solo ese cariño mar y grande hacia la gente Y fuiste tú, el que sin importarle me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo naufragando pude continuar Pidiendo un salvavidas que venga a buscar A esta mujer que muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Un gran corazón Como el tuyo, Mario Y el de Hugo Morelli Oye, Jenny Oye, Currie, escucha este pase Escucha este sentimiento ¡Vamos! 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 La vida gira y tiene cambios que uno no esperaba En otra escena te he encontrado, ahora el guión es distinto Ahora si miras de frente, ahora si puedes hablarme Insinuando que te equivocaste, yo no quiero escucharte, vete, vete ya Y dile a quien te aconsejo que gracias por que interrumpió La dicha de esta vaga que creía en amor Ellos no se imaginan lo que yo te amé Ellos no se imaginan lo que te adoré Y diles que en mi mente no existe el rencor Que gracias al destino encontré otro amor El que cambió mi suerte sin dar condición Y nunca tuve fortuna, solo mi nobleza Nunca tuve la suerte de tener riquezas Solo mi virtud es que me hicieron fuerte Solo ese cariño grande hacia la gente Y fuiste tú, el que sin importarle me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo naufragando pude continuar Pidiendo un salvavidas que venga a buscar A esta mujer que muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Un gran corazón Como el de Piri Y tus hermanos ¡Feliz cumpleaños Álvaro! ¡Feliz cumpleaños Álvaro! Muchas gracias Gracias, que duro Así niega a tu prima Que divina es la reina Y bueno, se recuperó Gracias, gracias Muy buena canción